Creo que podemos ser un equipo muchísimo más competitivo, ¿no? Y entonces, pues independientemente, bueno, quedan muchas jornadas y día a día pues trabajamos para afilar esos conceptos que nos pueden hacer mucho mejor equipo, ¿no? A la hora de competir. ¿En los últimos partidos hemos visto jugando? Bueno, cada uno en su manera de conseguir fútbol, son fútbol estadounidense que están teniendo, en este caso, Román en menos minutos, pero creo que cuando se le tira de él, pues está ahí preparado, ¿no? Y de alguna manera son jugadores que siempre aportan, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo. Yo creo que en este tipo de equipos siempre son importantes futbolistas que a lo mejor tienen menos minutos, pero que el entrador sabe que cuando lo necesite va a estar ahí, ¿no? Yo creo que de eso también se compone un equipo de fútbol y, bueno, a lo largo de la temporada seguramente lo necesitaremos porque somos muchos partidos, muchas jornadas. Quiero hacer una mínima pequeña idea, pero bueno, no la voy a decir y me la voy a reservar. Más que nada porque es muy pronto. Más que nada porque llevamos pocas jornadas y, y afortunadamente, yo creo que el equipo va amenorando muchísimo. Entonces, hay que ser paciente y, bueno, y crecer día a día. Y ya te digo que de alguna manera, bueno, va a depender mucho de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Está claro que ya sabemos la exigencia de esta competición, lo que nos vamos a afrontar cada día, cada partido, y va a depender de nosotros. Yo creo que el equipo, y por supuesto que le faltan muchísimas cosas, seguimos trabajando para mejorar muchos conceptos, como he dicho antes, pero yo creo que lo que más importante tiene este equipo es que compite, que compite y que cada partido sale a ganar, dependientemente del rival que tenga enfrente, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir dónde está de los finales de temporada. ¡Gracias!